Vengo a la isla ya hace unos 10 años, creo que hace unos 8 años ya mirando la isla de una forma diferente y me sentía un poco en deuda con la isla porque la isla me ha dado momentos especiales, mis mejores amigos y decía ¿qué puedo hacer yo para la isla? y fue cuando empezamos a buscar el espacio y encontramos la nave. Estamos en la nave de Salinas, un espacio que lo encontramos en el 2014 buscando un espacio para tener un compromiso con la isla y traer un poco de cultura. Es un antiguo bodega donde se guardaba la sal, estuvo por mucho tiempo cerrado y cuando lo vi en el primer momento dije wow ese es el lugar que queremos tener para traer cultura. Hemos tenido un tiempo para poder organizar las exposiciones, como son de gran envergadura y tienen que viajar las piezas entonces se toma un tiempo. Nosotros empezamos con Cos, después seguimos con Marco Brambilla, después hicimos Herring y ese año tenemos a Bill Viola. Cuando vi el espacio sentí inmediatamente que la obra de él cabe aquí perfecta, es como hacer un templo de Bill Viola. Desde el momento que la tomamos empecé a trabajar en los contactos con el artista y finalmente este año pude mostrarla. El feedback es impresionante, la gente no lo puede creer, cuando llegan aquí se extrañan un poco y preguntan que si hay un costo para entrar. Nosotros decimos que no, que bienvenidos y les damos una botella de agua, que van agradecidos porque están encontrando algo que no encontraban antes en la isla. Grandes galerías y museos que quieren traer obra acá, se ha empezado a abrir una cantidad de puertas nuevas y tendremos muchas sorpresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!